Hola amigos bienvenidos, les gustaría saber como limpio mi comal, miren como esta después de una taquiza que nos hizo mi esposo así que si quieres saber como lo vamos a limpiar, acompáñame en este video Bueno chicas miren, voy a limpiar este comal, que pues mi esposo nos preparo una rica taquiza y así es como nos quedo al ultimo, así que vamos a limpiarlo y les voy a enseñar como yo lo limpio Lo primero que voy a hacer es poner agua a hervir, a calentar que esté bien calientita para poder ayudarme con la limpieza Ok, más o menos con esto Vamos a poner a calentar esta agüita en esta ollita, vamos a esperar a que esté caliente y mientras vamos a buscar nuestro baking soda, que es lo que yo utilizo, bicarbonato de sodio para ponerle y ayudarme con esta limpieza Miren, ya el agua ya está calientita, así que lo que voy a hacer es ponerle aquí más o menos unas dos cucharadas de bicarbonato Más o menos ustedes calculen lo que quieran ponerle, yo le pongo como dos cucharadas Una vez que el agua ya está caliente, yo le voy a apagar la lumbre Y entonces si, voy a ponerle este polvito, bicarbonato de sodio Que lo pueden encontrar en muchas de las tiendas, así que miren, este es muy bueno para la limpieza Y este quita mucho los olores también, así que yo se lo recomiendo bastante Miren, vamos a apagarle aquí a la lumbre Que no queremos que haga espuma ni nada y aunque solamente es agua Pero el agua caliente con el bicarbonato pues tiene una reacción Así que no quiero que haga espuma y que se me caiga o cualquier cosa Así que siempre vamos a ponerlo con cuidado Vamos a ponérselo aquí Y ahora sí, vamos a llevarlo para acabar con nuestra limpieza Bueno amigos, llegaron hasta aquí, pónganme un comentario Estás poniendo el bicarbonato, así que sabré quién llegó apenas ahorita Y vamos a continuar Bueno amigos, pues aquí tengo ya mi agua Con preparado, ok, ahora se la vamos a poner Esto nos va a ayudar mucho a remojarlo Pero también A mí también me gusta ponerle de este Este me ayuda bastante para mi limpieza Así que este producto le voy a poner dos tacitas Dos tacitas De este producto Porque con esto me voy a ayudar Ok, así es como yo lo voy a hacer Lo vamos a tapar Y ahora sí lo que vamos a hacer es tallar Con esta misma agua que está aquí Y una fibra Una fibra de acero inoxidable Y este jabón Nos va a ayudar A quitar Todo esto muy bien Y ahora sí lo voy a hacer Bueno amigos, pues miren Así es como nos quedó Ya lo vamos a secar Lo vamos a enjuagar bien por todos lados Y lo vamos a guardar ¿Y cuál es el producto que yo utilicé aquí? Déjenme en sus comentarios que llegaron hasta aquí Y pues este es el producto que yo utilicé Porque este sale muy económico Les cuesta como un dólar En la tienda El 99 Ahí la compré Y esta es la que yo utilicé Este me gusta bastante con el agua caliente Funciona muy bien Y yo aparte Le agrego el bicarbonato al agua caliente Para que funcione mucho mejor Según yo Bueno, este es el tip que yo les dejo Si llegaron hasta aquí Pues déjenme en sus comentarios Que llegaron aquí Hasta el último Y sabré quién sí miró mis videos Bueno amigos, pues muchas gracias Nos miramos en el siguiente video Bye bye